¡Ilumíname, Señor! En algún lugar del mundo está escondido ese amor ¿Por quién tanto sufro y lloro? ¡Ilumíname, Señor! Que mi alma está confusa Y si no encuentro ese amor Estoy enterrado en vida Si tú ves esta agonía Que siento yo al ver de pasar y pasar Loches enteras y días Sin ese amor encontrar La quiero tanto y tanto Señor, te pido un milagro Que ilumines mi destino Y me enseñes el camino Para ese amor encontrar Que mi alma está perdida Estoy enterrado en vida Y me la vuelvo a besar ¡Ilumíname, Señor! Si tú ves esta agonía Que siento yo al ver pasar y pasar Noches enteras y días Noches enteras y días Sin ese amor encontrar ¡Ilumíname, Señor! La quiero tanto y tanto Señor, te pido un milagro Que ilumines mi destino Que ilumines mi destino Y me enseñes el camino Parece amor encontrar Parece amor encontrar Que mi alma está perdida Estoy enterrado en vida Si no la vuelvo a besar ¡Ilumíname, Señor! ¡Ilumíname, Señor! ¡Ilumíname, Señor! ¡Ilumíname, Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.